¿Qué tal amigos de YouTube? Una vez más, sean bienvenidos a este tutorial. Seguimos aprendiendo acerca del Nasdaq Coin, de cómo estamos ganando dinero diariamente con nuestra moneda NSD. Y la única exchange autorizada para comprar y vender es Crex24. En la descripción del video va a aparecer el enlace para que tú puedas crear tu cuenta acá en esta excelente exchange. Pero en esta oportunidad yo te voy a enseñar cómo podemos obtener monedas gratis. Monedas gratis, pero no específicamente del Nasdaq Coin, pero sí vamos a obtener otros tipos de criptomonedas. Monedas que totalmente Crex24 está otorgando gratuitamente a todos sus miembros. Bueno, estas monedas las podemos cambiar a Bitcoin y con esos Bitcoin nosotros ya sea podemos seguir comprando otras monedas, incrementar nuestros valores o también trabajarlo específicamente con el Nasdaq Coin y seguir aumentando nuestra ganancia. Muy bien, una vez que tú te registres, te vienes a la opción de Grifos Fawcett. Vamos a hacer clic acá y aquí está. Muy bien, aquí está otorgando estas criptomonedas que se trabajan dentro de esta misma plataforma de Crex24. Esta moneda, Rex, nos van a otorgar 5 monedas cada 30 minutos. Esta otra moneda, nos van a dar 6 monedas cada hora. R5, 0.5 cada día. Fawcett, nos van a dar 0.05 cada 5 minutos y así cada una de estas criptomonedas, ¿ok? Se nos van a estar otorgando cada periodo de tiempo. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Bueno, revisemos aquí abajo, aparecen una lista de las personas de las que están recibiendo estas monedas. Muy bien, aquí usted lo va a ver en tiempo real de todos ellos los que están recibiendo este tipo de transacción. Entonces, simplemente hacemos clic en recibir, ubicamos el CACHA. Y damos clic en recibir. Ok, si hemos cometido un error, volvemos a digitar el CACHA. El nuevo que nos acaba de mostrar. Listo, miremos, ha recibido 5 Rex. Muy bien, y aquí aparece nuevamente el conteo. Vamos a activarla todas. Gracias. Perfecto, notemos. Ya hemos activado todas estas criptomonedas. Bien, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Bueno, tú puedes verificar a ver si es cierto. Vámonos, vamos a hacer clic derecho acá en cuenta. Abrir una nueva pestaña. Vamos a copiar esta criptomoneda, el nombre. Acá, donde dice buscar, le damos pegar. Y aquí podemos ver que aquí están nuestras criptomonedas que nos acaba de otorgar gratuitamente CREX24. Muy bien, aquí está Rex. 5 monedas. Aquí tú puedes ver, si tú le das clic acá en depósito, tú vas a ver, entonces revelada lo que es la dirección de tu wallet para recibir esta criptomoneda. Muy bien, excelente. Miremos así la otra, comprobemos. Aquí con esta criptomoneda nos iban a dar 6. Vamos acá. Ahí está la 6, miremos. Muy bien. Vamos a ver una, esta que nos dieron 200 sub X. Aquí la tenemos, 200 monedas. Esto es excelente. SHND nos dieron 100. Vamos a verificar. Excelente, ahí está. 100 monedas SHND. Todas estas criptomonedas las podemos vender, ok, por BTC. Acumulamos un buen monto en BTC y podemos comprar nuestra moneda favorita como es NASDAQ COIN para poder seguir nosotros ganando todos los días con el NASDAQ COIN. Muy bien. Vamos a mercados. Y listo. Muy bien, aquí lo tenemos. Esta es nuestra moneda favorita. NASDAQ COIN va a tener una subida, ok. Aquí en indicadores podemos guiarnos con el estocático. Banda Bollinger. En este caso voy a poner el porcentaje B de Bollinger. Me gusta este. Vamos a poner la fuerza, índice de fuerza Elder y una media móvil tipo exponencial, ok. ¿Qué es lo que le configuramos? Acá por ejemplo en lo que es el porcentaje B de Bollinger. Ya lo hemos visto en otro video. Simplemente le vamos a cambiar lo que es el color. Vamos a ponerle un color morado o lila. Hacemos clic en la parte de afuera. Ya se ubicó. Y en la EMA de 9 vamos a configurar ese periodo y vamos a ponerle un periodo de 100, ok. ¿Para qué? Para ver la tendencia de esta moneda. Ok. Entonces notemos que ahorita va a tener un pequeño crecimiento. Y esto pues puede convenir, ok. Así vamos a estar obteniendo monedas gratuitas. Con Nasdaq Coin. Muy bien. Muy bien. Ya lo tenemos. Ya tenemos nuestras criptomonedas. Y así vamos a estar revisando cada día cómo son aumentadas nuestras criptomonedas en el Office acá en Crex24. Si cuando se cumple el minuto o la hora, verificamos de que nos vuelve a pedir cacha. Nosotros lo podemos simplemente llenar. Pero no creo. Aquí solamente es activarlo para ya comenzar a recibir. Ya se abrió el grifo y entonces ya estamos comenzando a recibir estas criptomonedas para venderlas luego por Bitcoin. Y así comprar NSD y estar operando, haciendo trading con Nasdaq Coin contra Bitcoin. Muy bien. Eso es lo que te quería mostrar. Nos miramos en otra oportunidad hasta entonces. Y que Dios te bendiga.